En las tierras de Lázaro Brul ya fueron plantadas 5 hectáreas de frijol Buenaventura. De acuerdo a las condiciones del tiempo, el estado de las plantaciones y la disponibilidad del productor y sus hijos, pretenden aportar para el consumo del pueblo alrededor de 10 toneladas del demandado grano, una meta que no pudieron lograr en 2017 por las intensas lluvias de octubre y noviembre, con las cuales perdieron más del 30% del cultivo. Hoy las condiciones climatológicas no son un problema, por eso exhiben campos también estructurados, aunque le falten los insumos. El petróleo cuando lo ponen ya se ha pasado el tiempo de la cosecha, nos lo dan casi al final de la cosecha y es la parte que más nos está golpeando en la parte que no depende de nosotros. ¿De quién depende? Bueno, ya eso son otras cosas, otros factores que no entran dentro de la... porque la cooperativa entra, hace todo lo posible, porque llega. No hay suficientes productos químicos, insecticidas para aplicar, ni infuicidas, entonces la estrategia es aplicar productos biológicos para que sí ellos vayan apaleando y vayan mejorando lo que es la afectación de las plagas. Lázaro es el productor más integral de la CCS José Arteaga de Llara. Además del frijol, cuenta con 13.5 hectáreas de mango, aportando cada año más de 200 toneladas de la fruta a la fábrica de conservas. Otros productores en esa base agrícola se dedican al cultivo del tabaco, las viandas, las hortalizas y la ganadería, garantizando anualmente productos de alta demanda para la canasta básica y los programas sociales. Contamos con 1.069 hectáreas de arroz. Tenemos también un potencial de 100.000 litros de leche que aportamos todos los años al Estado, al lácteo y al comercio. Elevar rendimientos no significa para los asociados de la CCS José Arteaga engrosar una cifra en un papel. En esta base los resultados sí son tangibles y tienen expresión en la per cápita de productos agrícolas en Llara. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.